Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a bajar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida Para ti Ya te olvidé Que estás muy lejos de mí Tú no lograste comer y reestimarme Y convertirme en no sé qué Atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, infeliz Que puede ser Que me dijiste exactamente Me enamoré Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a romarte Y a pedirte Bésame Lejos de mí Y a pedirte Bésame Lejos de todo el amor Venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Toma, dale, baila y goza Tú me atrapaste Mambo, dale, mambo, dale, mambo, dale Mambo, dale, mambo, dale, mambo, dale Mambo, dale, mambo, rico Mambo ¡Eh, chupapito! Que eres tan caicón Encendido Que yo ando con mi trío Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Que quisiste exactamente Amorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte Bésame Que lejos de todo el amor Venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Dale, mambo, rico, mambo, dale, mambo, rico Mambo, dale, mambo, dale, mambo Encendido Me encanta Mi rico sueño Oye, pa' iré Te voy a poner a bailar Te voy a poner Sabroso No, 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 no Me va a caer Se va a caer Te voy a caer ¡Ay, María, suéltala, suéltala!